Es muy importante asistir en esta fecha Querétaro para conmemorar un aniversario más de la promulgación de la Constitución vigente, de la Constitución de 1917. Los constituyentes de 1917 supieron conjugar la praxis con la teoría, la política con el derecho, la norma jurídica con el anhelo popular. La de Querétaro es considerada con justa razón la primera Constitución social del siglo XX. Fue el genio del pueblo el que llevó su mano y condujo su pluma, de ahí su permanencia, de ahí que con aún sus múltiples cambios, unos positivos y otros cuestionables, hasta hoy la Constitución promulgada en 1917, hace 102 años, siga rigiendo la vida nacional. La Constitución de Querétaro no es un documento estático, no es un documento acabado, es un anhelo todavía en construcción. En la coyuntura que vive el país debemos retomar la ruta del constitucionalismo transformador, que los derechos sociales sean una realidad y sean la vía para alcanzar, desde abajo, desde el respeto a la dignidad de los más olvidados, un verdadero cambio social. Vivimos en el Congreso una situación singular. En tanto componentes electos de la clase política, tenemos la obligación de escuchar y de informar. Y nuestra capacidad de asiladores nos obliga a darle forma jurídica al Estado. La gente sabe que está en la cuarta transformación, pero tiene que aprender a ir con los demás por el mismo camino. Construyamos los consensos, utilicemos el diálogo para realizar en esta hora de cambio político de la República y de renovación del proyecto nacional, las transformaciones que el país demanda. Transformar fue el mandato del pueblo en las urnas. La Constitución del 17 es una Constitución, podríamos decir, nacionalista y a la vez de dimensión social, de gran dimensión social. En la Constitución del 17 se definen los principios y, como aquí se dijo también, el proyecto de nación. Se optó por hacer propuestas de reformas a la actual Constitución, que consideramos tienen la misma importancia, la misma profundidad que una nueva Constitución, que no debe de descartarse. Hago el compromiso de cumplir en todo momento la Constitución. Nosotros podemos decir, y esto es muy satisfactorio, la Constitución no ha muerto. ¡Que viva la Constitución! ¡Que viva México!